No ha existido nadie como él. Fue el hombre más destacado de su tiempo. Una brillante estrella del Renacimiento italiano, cuyas pinturas, inventos, descubrimientos científicos y proyectos de ingeniería aún siguen asombrándonos. Sabemos muy poco de él. Siempre le persiguió la controversia, entonces y ahora. Es un hombre sobre el que cualquiera puede inventarse una buena historia. Ahora se ha convertido en el protagonista de un bestseller internacional, donde se le presenta como el guardián del secreto más controvertido de la historia. Donde termina la verdad sobre él y comienza la ficción. Seguidamente, la vida de Leonardo da Vinci en biografía. Biografía Leonardo da Vinci Jesús María Magdalena La Iglesia Sociedades Secretas El Santo Grial Y Leonardo da Vinci Esos son los ingredientes principales del Código da Vinci. El multimillonario éxito de ventas escrito por Dan Brown, que ha despertado una gran controversia. En la novela se ofrecen reinterpretaciones revolucionarias de obras de arte y arquitectónicas reales, con lo que el autor consigue difuminar la línea que separa la realidad de la ficción. Induce a pensar que las opiniones expresadas por Dan Brown sobre algunas obras de arte son realmente ciertas. Hoy analizaremos gran parte de esas obras creadas por Leonardo da Vinci, centrándonos especialmente en la última cena. ¿De verdad contiene esta obra maestra lo que dice el libro que contiene? Es indudable que hay pistas ocultas en las obras de Leonardo da Vinci. Pistas que nos ayudan a saber quién era, en qué creía y por qué continúa siendo una de las mentes más fascinantes que ha conocido el mundo. Leonardo nació en la Toscana, en un pueblo llamado Vinci, a las afueras de Florencia. Cuando nació Leonardo, Florencia era el centro del centro de Europa, en todos los sentidos. Era sin duda el centro artístico y también el centro cultural de Europa. Pero Leonardo da Vinci nace en unas circunstancias complicadas. Es hijo ilegítimo de Caterina, hija de un campesino empobrecido, y serpiero, maduro y respetado notario perteneciente a una respetada familia. Los padres biológicos de Leonardo no se casan entre ellos, pero sí por separado, presumiblemente con gente de su propia clase. Caterina pronto tiene cinco hijos más con su marido. Leonardo crece con su padre, serpiero, y con sus madrastras. Leonardo fue hijo único hasta los 25 años. Durante sus dos primeros matrimonios, su padre no tuvo heredero, porque no sobrevivió ninguno de sus hijos. De haber sido hijo legítimo, Leonardo hubiera heredado tanto las tierras como la profesión de su padre. Pero como es ilegítimo, no recibirá nada. Como era hijo ilegítimo, no podía convertirse en notario. Por consiguiente, tuvieron que encauzarle hacia otra actividad. Obviamente saltaba a la vista que era un chico con mucho talento, sabía dibujar muy bien, sabía construir cosas. Es probable que fuera ambidiestro. Así que cuando vieron que le interesaba el arte, le animaron a que siguiera por ese camino, puesto que no había ninguna otra alternativa. Leonardo pronto se siente fascinado por la naturaleza. El agua, las plantas, los árboles, los animales, todo despierta su curiosidad. Años más tarde, Leonardo aseguraría que la naturaleza es la mejor maestra. Es más noble imitar las cosas de la naturaleza, que son de hecho imágenes reales, que imitar lo que se dice con palabras, porque las palabras son obra del hombre. La relación de Leonardo con la naturaleza que rodeaba Vinci es importante, porque tuvo una gran influencia, primero en la evolución de su pensamiento y luego en la de su obra. Siendo aún adolescente, se traslada a Florencia con su padre. Y allí se le presenta la oportunidad de pulir su talento al entrar de aprendiz en el taller del artista Andrea Berroquio. Parece que su padre reconoció el talento del joven desde un principio y le hizo ingresar en el taller de Andrea Berroquio, un lugar inmejorable para crecer como artista. El taller de Berroquio es una verdadera universidad de arte. El joven Leonardo aprende a dibujar, a pintar, a trabajar el bronce, a crear muebles y a diseñar banderolas para los desfiles. Habilidades todas necesarias para convertirse en artista profesional. Lo que no es explicable es la chispa del genio. ¿Cómo sucedió? No creo que lo sepamos. Son las familias ricas y poderosas de Florencia las que encargan las obras de arte que produce el taller de Berroquio, sobre todo la familia más importante de la ciudad, los Medici. Siempre desempeñaron un papel principal, encargando ellos mismos las propias obras o facilitando la creación de este ambiente de aprendizaje y orquestando los encargos de obras de arte en colaboración con sus amigos. Leonardo puede ver muchos proyectos excepcionales en el taller de Berroquio. Una de las cosas más interesantes que hizo, o que al menos observó, fue la colocación de una bola dorada en la cúpula de la Catedral de Florencia. Tenía cinco metros de diámetro y fue un verdadero desafío tecnológico. La bola. Dos toneladas de cobre dorado. Berroquio crea el mecanismo que la colocará en el sitio elegido, en lo más alto del Duomo. Este logro de la ingeniería causa un gran efecto en el joven Leonardo. Durante el resto de su vida le interesarán tanto los retos técnicos como los artísticos. Hicieron muchas cosas de esas para los Medici. Y esas obras fueron importantes para Leonardo porque, además de conocer los rudimentos de muchas técnicas, le sirvieron para establecer contactos que le servirían para entrar al servicio de los Medici. Con 20 años, Leonardo completa su aprendizaje con Berroquio y se registra en el Sindicato de Pintores de la Ciudad. Un paso necesario para convertirse en artista profesional. En el taller de Berroquio completa su primera obra importante. Le encargan pintar un ángel en la obra de Berroquio, el Bautismo de Cristo. Y es la contribución de Leonardo la que más destaca del cuadro. Por primera vez en la historia de la pintura, Leonardo representa una figura que se gira hacia el espectador. Eso fue una especie de revolución en la historia del arte. Porque hasta ese momento todas las figuras, todas las personas se representaban frontalmente, de forma muy estática, arcaica y medieval. Y ese gesto introdujo el movimiento en las figuras. Llega Leonardo, pinta la cabeza del ángel en el Bautismo de Cristo y Berroquio dice, ¡Oh Dios, aquí hay alguien que sabe pintar mejor que yo! Cuenta la leyenda que Berroquio no quiso volver a tocar los pinceles, indignado porque un muchacho supiera más que él. Hay algo de verdad en eso. Lo que indudablemente es cierto es que Leonardo superó a su maestro muy, muy joven. El antiguo campesino empieza a labrarse un nombre como pintor. Leonardo comienza a pensar en cómo utilizar su talento para conseguir el éxito. Pero una acusación anónima no tarda en poner en riesgo su futuro. Leonardo da Vinci tiene ahora 24 años. Y ya ha pasado de ser considerado el hijo ilegítimo de un notario a convertirse en un artista legítimo. Es un prometedor artista florentino a la altura de Botticelli, Ghirlandallo y Rafael. Leonardo ya ha terminado varios cuadros notables, entre ellos la Anunciación y el retrato de Ginebra da Vinci. Ha aprendido mucho en el taller de Andrea Berroquio. Sus ideas y su técnica están evolucionando. Pero la competencia es feroz. Existió una gran competencia entre pintores en la Florencia de 1470 y 1480. Sin embargo, Leonardo cobró ventaja porque ya había tenido contactos con los Medici. Leonardo demostraría tener un talento especial para cultivar esos contactos, algo que le resultaría muy beneficioso a lo largo de su vida. También empieza a anotar por escrito su explosión de ideas en varios cuadernos. Leonardo escribía todas las ideas que se le ocurrían, todo lo que leía o escuchaba en las calles cuando estaba con sus amigos. A veces, resulta bastante difícil saber si lo que escribe son ideas suyas o citas que está transcribiendo. En la actualidad, los legendarios cuadernos de Leonardo están reunidos en lo que se conoce como sus códices. Al final de su vida habrá escrito 20 volúmenes, cada uno de ellos con cientos de páginas. Los cuadernos son fragmentarios y contradictorios. En ellos mezcla todo tipo de materiales sobre temas muy distintos unos de otros, a veces incluso en la misma página, y constituyen la antítesis total de los apuntes que toman los estudiantes aplicados en clase. Sencillamente no sentía la necesidad de ser un pensador sistemático. Tomó cientos de notas sobre arquitectura y sobre ciencias. Escribió sobre óptica y perspectiva. Escribió de botánica, de anatomía, de geología... Y también se interesó por la ingeniería y la fabricación de armas. Conocimientos que le resultaron de gran utilidad para conseguir encargos y alcanzar la posición que deseaba. Un detalle sorprendente de los cuadernos es la extraña letra de Leonardo. Casi todas las palabras están escritas al revés, de derecha a izquierda. ¿Es esta la forma que tiene Leonardo de encriptar sus notas, como asegura Dan Brown en su novela El Código da Vinci? Lo que está claro es que si eres zurdo como yo, la forma normal de escribir es de derecha a izquierda. Uno no empuja la pluma, la sostiene. Y es perfectamente posible que adoptara esa costumbre, porque nunca tuvo un estricto profesor de primaria encima de él, diciéndole cómo tenía que escribir. Si así fuera, sería un código muy pobre. Su escritura resulta bastante legible si utilizamos un espejo. Yo pienso que fue un hábito que adoptó porque le resultaba más fácil escribir así. Algunos de los estudios de sus cuadernos distan mucho de ser bellos. Leonardo es perfectamente consciente de que para conocer algo, debes conocer su contraste. En otras palabras, para conocer lo bello, debes conocer lo feo. Y viceversa. Los estudios grotescos son posiblemente una forma de examinar la variedad de posibilidades que nos ofrece el mundo biológico. Si el pintor desea ver bellezas arrebatadoras, él es el amo de su producción. Y si desea ver cosas monstruosas que podrían causar pavor, o que podrían ser cómicas, irrisibles o verdaderamente lastimosas, él es su señor y su dios. Los cuadernos capturan una mente en perpetuo movimiento, pero aportan pocas pistas sobre su vida personal. Los cuadernos no son su diario. Por eso sabemos muy poco sobre relaciones personales, aparte de lo que podemos intuir gracias a otras pruebas periféricas. Uno de los asuntos que continúa en la oscuridad es la sexualidad de Leonardo. Lo que sí sabemos es que la policía secreta de Florencia detiene a Leonardo cuando éste tiene 24 años. Alguien le ha acusado anónimamente de practicar la sodomía con un joven de 17 años. Es imposible saber si la acusación era cierta o no, pero Leonardo se siente humillado y en peligro. El castigo por la sodomía oscila entre una simple multa y la pena capital. Dos meses después, Leonardo es juzgado, pero no se presenta ninguna prueba contra él, ni se presenta ningún testigo, y los cargos son retirados tan pronto como aparecieron. Pero Leonardo ha pasado verdadero miedo. Eso nos indica que desde muy temprano se creyó que Leonardo era homosexual. Es muy posible que mantuviera algún tipo de relación con hombres, pero es probable que en el contexto de un taller artístico del siglo XV, eso fuera algo no tan infrecuente. Sin embargo, parece que en sus escritos, Leonardo desdeña el sexo en general. El acto de la cópula y los órganos que intervienen en él son tan feos que si no fuera por las caras y los adornos de los actores y los impulsos que les mueven, la raza humana desaparecería. A medida que fue madurando, se desinteresó por completo del sexo. Estaba totalmente concentrado en su misión como artista y científico. Estaba por encima del sexo. Leonardo abre su propio estudio en Florencia en cuanto retiran la acusación. Pero la violencia no tarda en adueñarse de la gran ciudad renacentista. Un sangriento golpe de estado planeado por el papa y un colaborador amenaza con derribar a los Medici. Cuando el golpe fracasa, el papa ordena al ejército de Nápoles tomar Florencia por las armas. Como para el resto de florentinos, la guerra es ahora una prioridad para Leonardo. Y empieza a diseñar escaleras y otros artefactos para defender y escalar las murallas de la ciudad. Leonardo empieza a trabajar en un nuevo campo, la ingeniería militar. Algo que le fascinará durante toda la vida. Justo cuando parece que toda esperanza está perdida, la diplomacia de los Medici funciona. Florencia está salvada. Leonardo vuelve a tomar los pinceles y en 1480 empieza a pintar San Jerónimo. En el cuadro captura al angustiado santo golpeándose el pecho con una piedra en el desierto. En la actualidad este cuadro está colgado en el Vaticano inacabado, como muchas otras de sus pinturas. Y sin embargo, la precisión de Leonardo a la hora de dibujar la anatomía humana hace que el dolor de San Jerónimo cobre vida ante nuestros ojos. Leonardo tiene casi 30 años cuando Lorenzo de Medici envía a los mejores pintores de Florencia al Vaticano para decorar la nueva capilla Sistina. Esta colaboración forma parte de la nueva tregua firmada por los Medici y el papa. Fueron elegidos muchos importantes pintores florentinos, pero no Leonardo. Es posible que se sintiera frustrado y que pensara que su talento no era reconocido. Pero Leonardo recibe un pequeño encargo que le mantiene ocupado. Un monasterio de las afueras de Florencia le contrata para pintar un retablo. El tema, la adoración de los magos. Leonardo tuvo que estar desesperado para firmar el contrato de este proyecto. Además de tener que pagarse él mismo los materiales, el contrato establecía que si no lo terminaba antes de 30 meses no le pagarían absolutamente nada. La composición de la obra es tremendamente ambiciosa, pero Leonardo supera todas las dificultades y el resultado final es impresionante. Es una revolución artística. Uno percibe que Leonardo está inventando un nuevo arte. Es probable que fuera demasiado nuevo incluso para él y que por eso lo dejara sin terminar. Y sin embargo, es posiblemente la primera pintura realmente moderna de la historia. La estructura triangular del grupo que está en primer plano se convierte en un principio indiscutible del arte del renacimiento. También destaca su énfasis en la diversidad. El viejo, el joven, el calvo, el barbado. Y la idea que anota más tarde en sus cuadernos de que hay que pintar la figura humana de los huesos hacia afuera. Si nos fijamos en la parte derecha de la pintura, vemos a un hombre anciano, pero uno juraría que es una calavera. En uno de los extremos del retablo vemos a un joven con la cabeza vuelta hacia el exterior. Se cree que es un autorretrato de un Leonardo de 29 años. Leonardo dedica muchísimo tiempo al retablo y sin embargo no consigue terminar la adoración de los magos. En el Código da Vinci, que después de todo es una obra de ficción, Dan Brown habla de la adoración de los magos, insinuando que se ha producido un gran descubrimiento bajo cientos de años de pintura. La realidad es un poco diferente. Lo cierto es que hace varios años retiraron la obra de donde estaba con la intención de restaurar la pintura. Y por lo que sabemos no se encontró ninguna modificación ni nada subversivo debajo de la pintura. Aunque sí parece que la obra pudo haber sido retocada con posterioridad a la fecha en la que fue pintada. En la actualidad, la adoración de los magos está expuesta en la Galería Ofici de Florencia. Sin restaurar y dependiendo de a quién creamos, igual que como la dejó Leonardo. Parece que Leonardo no terminó este cuadro porque le distrajo algo que ocurría fuera de las murallas de Florencia. Algo que pondrá a prueba su habilidad, pero no como pintor. Con la esperanza de olvidar las dificultades de Florencia, Leonardo da Vinci decide trasladarse a Milán. Milán es la más septentrional de las ciudades-estado-italianas y por consiguiente vulnerable a invasores extranjeros. A diferencia de Florencia, Milán es un centro de producción de armas y de tecnología militar. Leonardo confía en que aquí se le presenten nuevas oportunidades. Pero antes debe entablar relaciones con el hombre más poderoso de Milán, el duque Ludovico Esforza, el moro. Leonardo llegó a Milán con poco más de 30 años. Abandonó Florencia porque se sentía bastante infeliz allí. Pero también porque se entera de que el Ludovico el moro quería construir una gran estatua para honrar la memoria de su padre. Leonardo le escribe una atrevida carta al duque ofreciéndole sus servicios, no solo como pintor, sino como ingeniero militar. Haciendo gala de un descaro increíble, Leonardo asegura que es capaz de hacerlo todo. Principalmente el duque necesitaba fabricar, pertrechos militares, armas ofensivas y defensivas. Y Leonardo le dice que él es el hombre que necesita. Y lo que resulta muy interesante es que en medio de la carta empieza a hablar en futuro. Y le deja caer que todavía no ha hecho nada de lo que dice que puede hacer. Pero eso nos demuestra que Leonardo sabía cómo promocionarse. Y al final de la carta le dice, por cierto, también puedo crear arte. Puedo hacer el monumento ecuestre en recuerdo de vuestro padre. En su carta, Leonardo propone diseños de fortalezas y técnicas para la fabricación de cañones y máquinas para sitiar ciudades. Uno de sus conceptos se adelanta cientos de años a su tiempo. Inspirado en el caparazón de las tortugas, Leonardo diseña el antecedente del tanque moderno. Su exterior está hecho con planchas de metal inclinadas para desviar el fuego enemigo. Unas pequeñas troneras permiten a los hombres que están dentro abrir fuego a su vez. La verdadera innovación es su forma de moverse. Un sistema de manivelas y poleas giradas por hombres o caballos pone en funcionamiento sus cuatro ruedas. Pero si el tanque hubiera sido construido tal y como estaba diseñado, las ruedas habrían girado en direcciones opuestas y el tanque no se habría movido de su sitio. ¿Un error de aficionado cometido por Leonardo? ¿O un error intencionado para impedir que otros le robaran la idea? Nunca lo sabremos. Entre el resto de sus diseños militares destacan salvajes máquinas de muerte pensadas para diezmar las filas enemigas. Pero no son armas prácticas, sino armas de terror. El duque se fija en Leonardo. Pero su primer encargo oficial no es un contrato de defensa. Lodovico Esforza quiere que Leonardo haga un retrato de su amante, Cecilia Gallerani. No era eso a lo que había ido Leonardo a Milán, pero la proximidad al poder suele acabar dando sus frutos. Leonardo encajó muy bien en la corte de Milán. Se sentía cómodo en el ambiente cortesano de la ciudad. El cuadro de Leonardo captura la luminosa belleza de la joven amante del duque. El armiño que lleva en brazos es un chiste visual de Leonardo basado en el apellido de Cecilia, que suena como la palabra griega para designar al armiño. Pero la testarudez de Leonardo frustra a otros clientes. Le contratan para crear un retablo basado en la Inmaculada Concepción, empleando una imaginería y unos colores específicos, pero lo que hace es dar rienda suelta a su imaginación. Jamás se había visto nada parecido en la pintura italiana. Nos encontramos con una pintura extraña, con un esquema compositivo triangular. La Virgen y el Niño. El Niño bendiciendo a San Juan arrodillado. Y una extraña esfinge, una especie de ángel. Situados todos en un paisaje de estalactitas, en el interior de una especie de gruta rocosa. Un mundo húmedo y poco iluminado. La Virgen de las Rocas es una imagen perturbadora, muy distinta de lo que se suponía que debía entregar. Y Leonardo no la termina. Al menos no entonces. Tras varios años de trabajo, Leonardo se gana finalmente el favor de Ludovico Esforza, que le nombra ingeniero de la corte. Es responsable de prácticamente todo, desde diseñar las tuberías del palacio, a crear los trajes para los espectáculos que se celebran en la corte. Incluso diseña un plan para fabricar un escenario giratorio. Leonardo fue muy feliz en Milán. Ludovico el Moro le permitió hacer casi todo lo que quería. La suya fue una posición muy cómoda. El castillo del Duque es ya una fortaleza prácticamente inexpugnable. Pero Leonardo crea diseños para reforzarlo. La amenaza siempre presente de la guerra estimula la imaginación de Leonardo. Diseña un puente que puede derrumbarse al paso del enemigo. Una ametralladora primitiva. Incluso un lanzallamas. Finalmente, Ludovico Esforza concede a Leonardo el premio que tanto ansiaba. Le encarga la creación de una estatua enorme del padre del duque montando un semental. Leonardo empieza a tomar apuntes del natural. Leonardo siente fascinación por los caballos. Dibuja caballos por todas partes. Primero quiso hacer un caballo alzado sobre las patas traseras. Luego optó por un caballo que va al paso. Puesto que, desde el punto de vista de la estática, era lo que podía conseguir. Esforza quiere que sea el mayor monumento ecuestre de la historia del arte. Basándonos en los bocetos que han quedado, parece que Leonardo quería hacer el caballo sin jinete. Un caballo de entre 6 y 7 metros de altura. Los desafíos técnicos son apabullantes. Leonardo crea incontables modelos pequeños en arcilla de la estatua antes de decidir cómo vaciar la versión final. Para lo que se necesitarán 60 toneladas de bronce. En estos momentos, Leonardo tiene ya un nuevo taller en Milán y cuenta con un ayudante. Se llama Giacomo, pero Leonardo prefiere llamarle Salai. Pequeño diablo. Salai ingresa en el taller con apenas 10 años, en 1490, y permanece junto a Leonardo durante toda su vida. Es evidente que existe un vínculo personal entre ambos. La relación no era únicamente laboral, pero desconocemos la naturaleza exacta de esa relación. Salai está junto a su maestro en uno de los días más importantes de su vida. Ludovico Esforza prepara una elaborada celebración familiar para presentar el modelo en arcilla a escala real del caballo de su padre. Pero antes de que pueda fundirse el bronce para la escultura, el ejército francés amenaza con invadir Milán, sacudiendo los cimientos de la dinastía Esforza. Las tropas de Esforza no son rival para el bien pertrechado ejército francés. No les queda más remedio que utilizar el bronce destinado al caballo de Esforza para fundir cañones. El sueño de Leonardo queda hecho pedazos. Escribe, no diré nada del caballo porque sé en qué tiempos vivimos. Pero el caballo no es el único monumento de la familia Esforza que el duque le ha pedido a Leonardo que cree. Leonardo estaba también pintando un mural religioso para la iglesia de los Esforza. El tema, la última cena de Cristo con sus apóstoles. Para frustración de todos, pasaron años sin que pareciera que Leonardo pudiera terminar la obra. Ludovico Esforza le encargó esta obra cuando estaba decorando el monasterio de Santa María de Legratje, probablemente como preparación para hacer un monumento funerario para él mismo. Por eso le encargó la última cena, una pintura mural para el refectorio, y en la pared opuesta iba a ir la crucifixión con retratos de él y de su familia. Leonardo crea una composición revolucionaria para decorar la modesta pared de un monasterio. El genio de Leonardo se revela al preguntarse cómo capturo ese momento tan importante en el que Cristo dice «De verdad os digo que uno de vosotros me traicionará». Y ahí se desata un infierno psicológico. Leonardo emplea los gestos y rostros de los apóstoles para traicionar sus emociones. Leonardo intentó representar las figuras de una forma muy natural, muy humana. Quiso representarlas en acciones y actitudes que mostraran los movimientos internos de la mente. En vez de ponerlos a todos en fila, que era básicamente lo que se había hecho en los 100 años anteriores, Leonardo dividió a las 13 figuras en 5 grupos. 4 grupos de 3 personas para los 12 apóstoles y Cristo aislado, formando un grupo separado. Y eso constituyó una innovación muy destacada. Pero algunas de las ideas de Leonardo para la pintura son demasiado revolucionarias. Se le acusa de haber empleado una técnica demasiado pobre en la ejecución de la última cena. Y es probable que eso no sea del todo cierto. La pintura resultó muy dañada debido a la humedad subterránea que se filtró en las paredes. Y eso es algo que casi nadie puede controlar. En esa obra utilizó una técnica experimental. Y sabemos que 20 años después de su finalización, cuando Leonardo seguía aún vivo, ya la pintura había empezado a resquebrajarse. En el Código da Vinci se dice que Leonardo intentó algo incluso más revolucionario en la última cena. Algo que sería contrario no solo a la iglesia, sino también a 2.000 años de enseñanzas bíblicas. En el bestseller de Dan Brown, el Código da Vinci, novela de la que también se ha hecho una película, se aporta una interpretación sorprendente de la última cena. El Código da Vinci está basado en la teoría de que Leonardo deslizó un mensaje secreto en esta pintura. La figura de aspecto femenino a la izquierda de Jesús no es Juan, como aseguraría la tradición, sino María Magdalena, quien se supone que era la madre de Jesús. Naturalmente el Código da Vinci es una obra de erupción. ¿Pero creyó Leonardo algo de todo esto? Conocer el contexto en el que dónde y por qué pintó Leonardo esta obra podría ofrecernos cierta perspectiva. Esta obra fue un encargo del duque de Milán para el refectorio, el comedor de un monasterio. Y el público que iba a verla estaba compuesto por los religiosos que se sentaban allí a comer. No era el lugar apropiado para deslizar un mensaje secreto. Y ese mensaje jamás hubiera llegado a una audiencia receptiva en caso de que se emitiera una opinión contraria a las enseñanzas de la iglesia católica. ¿Por qué tiene un aspecto tan femenino la figura que está junto a Jesús? Tradicionalmente mostrar a un hombre joven con rasgos femeninos, en oposición a las figuras centradas en años que están sentadas a la mesa, era algo completamente habitual. Y si a eso añadimos que es muy poco lo que puede verse en esa pared, como para establecer si ese personaje tiene una figura femenina o un rostro femenino, el resultado es que disponemos de muy pocas pruebas para emitir una opinión. Y esa es la tragedia definitiva de la última cena, porque debido al deteriorado estado en que nos ha llegado es muy poco lo que ha sobrevivido de la obra de arte original. Ha sufrido ocho restauraciones documentadas, es posible que más. En la actualidad no sabemos qué partes de la pintura pertenecen realmente al pincel de Leonardo. Lo que tenemos que hacer es distanciarnos de la obra y decir que lo que de verdad queda de Leonardo es la composición. Leonardo ha pasado 17 felices años trabajando para el duque de Milán, Ludovico Esforza. Pero ahora la dinastía Esforza tiene que rendirse ante el empuje del ejército francés. Y el gigantesco modelo en arcilla para el caballo de Esforza recibe un final trágico. La historia nos cuenta que los arqueros franceses que invadieron Milán utilizaron el modelo en arcilla del caballo como diana. Y ese fue el final del caballo. Leonardo está sin trabajo. Con 47 años sale de Milán junto a Salah y su aprendiz, abandonando sus principales obras, el caballo destrozado y la última cena. Debe buscarse un nuevo mecenas y una nueva casa. Le ofrece varias ideas al duque de Venecia, entre ellas un traje de buzo y un sistema de respiración para la guerra submarina. Como muchas otras veces, Leonardo se ha adelantado cientos de años a su tiempo. Pero es otro concepto el que de verdad le fascina, encontrar la forma de hacer volar al hombre. Dedica horas a observar a los pájaros en un intento de descifrar las claves de su vuelo. El pájaro es un instrumento que funciona de acuerdo a unas leyes matemáticas. Y el hombre tiene el poder de reproducir un instrumento como este con todo su movimiento. No sé si se han fijado alguna vez en un pájaro volando, pero es imposible explicar la forma en la que se mueven sus alas, por ejemplo. Leonardo sí podía hacerlo. Él entendía la forma en la que se movían las alas y las dibujaba al mismo tiempo. Leonardo diseña inventos que imitan el vuelo de las aves. Y puede que llegara a ataralas a sus ayudantes para que intentaran volar. Pero descubrir la forma de volar es el mayor reto al que se enfrenta Leonardo. Uno de sus diseños de avión más famosos es el tornillo aéreo, también conocido como el helicóptero de Leonardo. Tenía más de cuatro metros y medio de ancho y cuatro hombres hacían girar unas manivelas para crear la fuerza propulsora. Su enorme peso garantizaba la imposibilidad de que funcionara. Pero sirvió para hacerle pensar a Leonardo. Posteriormente experimentó con una ala articulada. El resultado es un diseño conocido como el hornicóptero de Leonardo que bate las alas para conseguir volar. Empieza pensando que quizá podamos batir las alas. Y llega a la conclusión de que eso no es posible. Estudia a los pájaros, pero sobre todo estudia a los murciélagos. Y todo eso le conduce a la idea de volar planeando. Para ello diseña unas alas fijas y unos paracaídas que deberían planear como los pájaros impulsados por las corrientes de aire. Indudablemente este invento hubiera podido haber funcionado. Por desgracia el duque de Venecia no muestra ningún interés por los inventos de Leonardo. Pero a principios del siglo XVI los servicios de Leonardo como pintor de retratos están muy solicitados entre la nobleza italiana. Sin embargo estos encargos le interesan poco. Cuando una dama le envía a un mensajero para saber por qué no ha terminado su retrato. El mensajero regresa con la noticia de que Leonardo parece cansado de los pinceles. Uno pensaría que la gente que quería contratar a Leonardo, sus clientes y sus mecenas. Vería con desagrado el hecho de que dejara tantos encargos inacabados y tantas obras incompletas. Y sin embargo el trabajo de Leonardo como retratista siempre estuvo muy cotizado. Leonardo regresa finalmente a Florencia, la ciudad de su juventud, para volver a empezar. Pero por muy famoso que sea, otro artista más joven se ha convertido en el favorito de la ciudad. Miguel Ángel Buonarroti. Solo tiene 28 años pero su talento es extraordinario. Es un momento maravilloso para la historia de Florencia, que esos dos genios estén en la misma ciudad en la misma época. Pero entre ellos existió rivalidad. Eran muy diferentes el uno del otro. Leonardo era un cortesano, un hombre apuesto, que se desenvolvía bien en cualquier situación. Miguel Ángel era un hombre solitario, un hombre ya bastante amargado. Un día sus diferencias estallan en las calles de Florencia. Leonardo tenía casi 25 años más que Miguel Ángel y debió de pensar que estaba por encima de tal rivalidad. Su resentimiento aumenta. Leonardo empieza a buscar encargos fuera de Florencia. Y en 1502 encuentra una oportunidad inesperada al servicio de uno de los tiranos más sedientos de sangre de Italia. A principios del siglo XVI, Leonardo trabajaba para César Borgia, hijo ilegítimo del papa Alejandro VI, que es en esos momentos el duque de Romaña, un militar, el general de los ejércitos del papa, por así decirlo. Borgia no se detiene ante nada en su intento de consolidar el imperio de su padre, que espera que algún día pase a ser suyo. Utiliza a Leonardo como ingeniero militar. Los mapas que dibuja son de una precisión extraordinaria y una de las claves de sus éxitos en el campo de batalla. Leonardo hace unos contactos muy sólidos porque es un hombre muy inteligente. Sabía manipular sus habilidades y colocarse siempre en el lugar más conveniente para él. Pero un día Borgia ordena la ejecución de un amigo de Leonardo. Poco después interrumpen su colaboración. En el verano Leonardo regresa a Florencia y vuelve a tomar los pinceles. Empieza un retrato menor, que acabará convirtiéndose en el cuadro más celebrado de la historia del arte. Es la espiritualidad inherente a la criatura humana que Leonardo fue capaz de reflejar en el retrato, la que eleva la figura humana a una especie de majestad. Se ha dicho que la Mona Lisa tenía Ictericia, que era una mujer embarazada, que era un hombre disfrazado de mujer. Pero lo cierto es que la Mona Lisa es una gran pintura. Según el relato de un biógrafo, la Mona Lisa sería el retrato de Lisa Gioconda, la esposa de un mercader. Pero eso es algo que no es seguro. Para Leonardo, la Mona Lisa fue siempre una obra en evolución. Su intento de alcanzar la perfección. Leonardo nunca entregó el retrato a la persona que se lo encargó y lo conservó hasta el fin de sus días. En la actualidad, el cuadro se expone en el Museo del Louvre, en París, protegido por un cristal antibalas. Es un tesoro nacional que no tiene precio. El cuadro no siempre estuvo tan bien vigilado. Pero el robo de la apreciada pintura de Leonardo en 1911 lo cambió todo. Una mañana de verano, un antiguo empleado del Louvre descolgó la Mona Lisa de la pared sin que nadie le viera y salió del museo con el cuadro escondido debajo del abrigo. Su motivo? Creía que el cuadro debía ser devuelto a Italia. Fue un acto de nacionalismo impulsado por la idea de que la Mona Lisa debería estar expuesta en un museo italiano. A pesar de una búsqueda desesperada, el cuadro permaneció en paradero desconocido durante más de dos años. Hasta que el ladrón se ofreció a devolverlo a Italia a cambio de dinero. En 1913 fue detenido en Florencia. La Mona Lisa estaba cuidadosamente escondida en el falso fondo de su maleta, en perfecto estado. Curiosamente, el robo y la recuperación de la Mona Lisa solo consiguieron aumentar la fama del cuadro. Poco después de que Leonardo empezara la Mona Lisa en Florencia, le contratan para pintar un fresco en la gran sala del Consejo de la Ciudad. Es condiferencia el proyecto más grande en el que se ha embarcado Leonardo en su vida. Creo que fue un encargo muy importante para Leonardo, pero también fue un proyecto muy arriesgado para él, porque hubiera exigido de un artista que pintara el fresco. Y en última instancia no sería eso lo que haría Leonardo. El tema de la pintura es la victoria florentina sobre Milán en la batalla de Anghiari. Conocemos la composición que hizo Leonardo a partir de algunos de los bocetos que se conservan. Pero tras trabajar durante tres años en el proyecto, Leonardo lo dejó inacabado. No sabemos lo que ocurrió con esa actitud. Sabemos que la pintura no se adhirió a la pared y que intentó utilizar una técnica experimental. O puede que el motivo por el que no lo terminara tuviera algo que ver con el artista a quien se le encargó el fresco que ocuparía la pared opuesta, el principal rival de Leonardo, Miguel Ángel. Florencia era demasiado pequeña para los dos. Era o uno u otro. No podían trabajar al mismo tiempo en la misma ciudad. Leonardo acaricia la idea de volver a abandonar Florencia, pero no antes de empezar un nuevo campo de estudio. Parece ser que el Papa no le gustaba que Leonardo se dedicara a hacer disecciones. Era ilegal y, sin embargo, lo hacía. Con 50 años, el deseo de Leonardo da Vinci por alcanzar la perfección artística le empuja en una dirección sorprendentemente científica, la disección de cadáveres humanos. Creía que para poder representar el cuerpo humano tenías que entenderlo. Tenías que entenderlo desde los músculos hacia afuera, para poder cubrir los músculos con carne y la carne con ropa. Leonardo nunca fue un hombre religioso y no tiene reparo en sajar la carne muerta para poder dibujar de forma sistemática todos los detalles del cuerpo humano. Lo que podría disuadirte es el miedo a pasar las horas nocturnas en compañía de esos cadáveres, despedazados y desollados y horribles de ver. Finalmente, la curiosidad le empuja al lecho de muerte de un hombre de 100 años. Leonardo espera pacientemente a que muera el hombre para poder investigar la causa de su muerte. El resultado de su autopsia es el primer caso documentado de arteriosclerosis de la historia, endurecimiento de las arterias. Leonardo llega a esta conclusión tras comparar el sistema circulatorio del viejo con el de un niño. Sus estudios anatómicos son sorprendentemente precisos. Pero lo que para Leonardo es ciencia, para otros resulta macabro. Conseguir cadáveres es un problema constante. Años más tarde, las autoridades de la iglesia se enteran de estas autopsias y creen que ha ido demasiado lejos. El papa pone fin a sus disecciones de una vez por todas. Finalmente, una pintura del pasado de Leonardo le lleva de nuevo a Milán. Después de más de 20 años, le piden que vuelva para terminar La Virgen de las Rocas y supervisar la realización de una copia. ¿Cuál es el original y cuál es la copia? La versión del Louvre es la primera y se ajusta más al último estilo florentino de Leonardo. Probablemente el cuadro que termina colgado en Milán es la copia. Se pintó alrededor del año 1508 y está expuesto en la National Gallery de Londres. A pesar de su reputación como pintor, a medida que Leonardo envejece su verdadero legado son sus cuadernos, toda una vida de exploración científica y artística, capturada en miles de hojas de frágil papel. Entre esas páginas se encuentra esta imagen, que se cree que es un autorretrato de un Leonardo ya anciano. Leonardo ha superado ampliamente los 60 años y está cansado. Ha experimentado un cambio tremendo. Por eso, cuando el rey de Francia, gran admirador y coleccionista de la obra de Leonardo, le invita a él y a sus dos ayudantes a viajar a su corte, Leonardo no deja pasar la oportunidad. El rey está encantado de tener a una mente tan brillante bajo su techo. Era frecuente que el rey llamara a su puerta a cualquier hora del día o de la noche para preguntarle algo. Y Leonardo estaba encantado porque, de hecho, aquel era el sueño de su vida. Lo triste es que, para entonces, Leonardo era ya demasiado viejo como para crear algo. Poco después de llegar a Francia, Leonardo sufre un ataque de apoplejía que le paraliza el brazo derecho y le deja la mano izquierda temblorosa. Sin embargo, gracias a la generosidad del rey, Leonardo tiene pocas obligaciones. Salai, el aprendiz que le acompaña desde los 10 años, y Melzi, un estudiante más joven y leal acompañante, permanecen a su lado hasta el final. Pocos días después de cumplir 67 años, Leonardo llama a un notario para hacer testamento. Y según la leyenda, aunque nunca había sido especialmente religioso, Leonardo vuelve sus ojos hacia Dios. Es imposible saber si abrió su corazón a la religión en su lecho de muerte. No sabemos si es cierto que se interesó súbitamente por el catolicismo y que, como se dice, confesó sus pecados. Se ha dicho que Leonardo murió en brazos del rey Francisco I. Sea eso cierto o no, está claro que los franceses le adoraban. Igual que un día bien empleado procura un sueño feliz, una vida bien empleada procura una muerte feliz. En su testamento, Leonardo planea su propio funeral, algo que no es necesariamente atípico. Lo curioso es que Leonardo ordenó la celebración de muchas misas en su honor, tres misas grandes y 30 misas pequeñas en cuatro iglesias distintas. Y dejó dicho que fueran el diácono y el subdiácono quienes llevarán su cuerpo a la tumba. Tras la muerte de Leonardo, las pinturas y cuadernos que obraban en su poder, incluida la Mona Lisa, pasaron a manos de sus ayudantes. Con el transcurso de los siglos, acabarían engrosando distintas colecciones de arte de todo el mundo. No es imposible que en alguna parte haya bocetos, dibujos o incluso pinturas originales de Leonardo. Es muy probable que pueda existir algún oculto tesoro en algún lugar. Casi 500 años después de su muerte, Bill Gates compró por más de 30 millones de dólares uno de los 20 cuadernos de Leonardo que se conservan, el Códice Lester. Desde entonces ha sido expuesto públicamente en muchas ciudades del mundo. En 2006, un nuevo estudio sobre los cuadernos y dibujos de Leonardo arrojó nuevas y sorprendentes pistas forenses sobre el maestro del Renacimiento. Parece ser que Leonardo dejó huellas dactilares tanto completas como parciales en la pintura y la tinta de varias de sus obras. El análisis de esas huellas podría algún día proporcionarnos más detalles sobre la identidad étnica de la madre de Leonardo y sobre el propio Leonardo. ¿Por qué Leonardo y su obra continúan fascinándonos? Desde el Código da Vinci a su escritura inversa, pasando por sus disecciones y sus pinturas misteriosas, Leonardo se nos aparece como un mago negro del Renacimiento. Pero eso está muy lejos de ser verdad. Fue un hombre de un talento excepcional que vivió en una época extraordinaria. Si examinamos la vida de Leonardo, llegaremos a la conclusión de que fue más un científico que un pintor. Pasó más tiempo interesado en la anatomía, la botánica, la óptica y los estudios naturales que pintando cuadros con el pincel en la mano. Fue un hombre tan excepcional que hizo de todo. Y todo lo hizo muy bien. Leonardo fue un hombre de su tiempo. Un hombre cuyo genio y ambición le catapultaron de la oscuridad a las cortes reales. Un hombre que jamás permitió que la adversidad hundiera su intelecto. Un hombre para la eternidad que ilumina nuestra imaginación incluso hoy. Leonardo da Vinci ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!